Las emociones más dañinas, según el budismo, son el miedo, la ira, la culpa y la insatisfacción. Todas ellas son emociones poderosas que tienden a ser invasivas y quiebran nuestro equilibrio interno. Se combaten identificándolas, aceptándolas y dejándolas ir. Para el budismo solo existen dos emociones esenciales, el amor y el miedo. Todas las demás experiencias subjetivas se desprenderían de esos dos grandes ejes. Además, las emociones más dañinas serían aquellas que nacerían del miedo. Cuando el budismo habla de las emociones más dañinas, se refiere a aquellas que rompen de forma radical el equilibrio interno. Son las que además se tornan invasivas y se vuelven más o menos perdurables. Lo peor es que por eso mismo tienden a convertirse en hábito fácilmente. Moldean tu forma de ser y te tienen importantes consecuencias para la salud y las relaciones sociales. Para los budistas, el ser humano es fundamentalmente sereno y bueno. Sin embargo, el mundo en el que vivimos hace que surjan fuertes tensiones, que de no gestionarse llevan a los estados internos más dañinos gobernados por el miedo, la ira, la culpa y la insatisfacción. Veamos cada una con mayor detalle. Toda acción positiva, amorosa y compasiva, conlleva las semillas de la felicidad y verdadera satisfacción. Toda acción negativa, agresiva y egoísta, conlleva las semillas del sufrimiento y del dolor. El miedo, la fuente de todo mal. Los budistas señalan que el miedo encabeza la lista de las emociones más dañinas, a su vez, una emoción muy apegada al ego. Cuanto más grande es el ego, más vulnerables somos al miedo. Cuando el ego se impone, es fácil que terminemos viendo la realidad solo en función de nuestros deseos y necesidades. El miedo señala, por lo general, al temor a no conseguir algo o a perder algo que es pensado como propio. En ambos casos, el punto de referencia es el propio yo y sus posesiones. Este sentimiento tiende a diluirse cuando entendemos que el universo tiene su propia lógica y que no somos el centro de la misma. Que no todo depende de nuestra voluntad y que jamás tenemos el control total sobre el entorno y su devenir. La ira, una de las emociones más dañinas. Con frecuencia, el miedo conduce a la ira. Cuando tememos algo, la reacción natural es la de ponernos en una posición de ataque o defensa, frente a lo que vemos como un riesgo o peligro. Cuando se siente amenazado, todo animal activa los mecanismos de agresión. El budismo dice que el ser humano no viene realmente preparado para ser agresivo y por eso no tiene garras ni colmillos. La ira suele ser una expresión de frustración porque aquello que deseamos no coincide con lo que nos proporciona la realidad. Aquí incide nuevamente el ego. Sin darnos cuenta, pretendemos que la realidad se apliegue a nuestros deseos y necesidades, olvidando que no estamos solos en el universo, sino que somos una pequeña partícula del mismo. La culpa, una mala compañera. La culpa o el remordimiento como tales no traen nada bueno a la vida. Son expresiones de reproche por haber actuado en contra de nuestros principios o convicciones. No es exactamente conciencia de haber hecho daño, sino fustigamiento por no haber estado a la altura de lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Lo aconsejable no es martirizarnos por lo que hicimos, sino encontrar el significado de esos actos o de esas palabras por las que nos arrepentimos. Para comprenderlo, es necesario encontrar las causas que nos llevaron a actuar de esa manera y las consecuencias que esto genera, para nosotros mismos y para los demás. Luego, aceptar que estamos en un proceso de evolución y que cualquier hecho tiene el potencial para enseñarnos algo. La insatisfacción, un estado inútil. La insatisfacción es otro nombre para el sufrimiento. Sufrimos porque no aceptamos la realidad. Quisiéramos ser, hacer, tener o lograr algo que no somos. No podemos hacer o no llegamos a lograr. Detrás de todas las formas de infelicidad que se reflejarían en la insatisfacción y el sufrimiento, hay deseos y apegos. Aprender que nada es permanente y ser conscientes de que el universo funciona como debe, nos hace más fuertes frente a la frustración. Todo llega y todo se va en el momento apropiado. Nada permanece para siempre. El cambio es la norma. De esta manera, pocas veces la oposición al cambio tiene éxito, si entendemos como éxito la permanencia. Para el budismo, las emociones más dañinas se gestionan a través de tres pasos. El primero es reconocerlas, porque sólo así podemos tratarlas. El segundo es aceptarlas, sin fustigarnos por ello y admitiendo que las experimentamos. Lo tercero es soltarlas. Finalmente, en este caminar de zancadas hacia el crecimiento, nos ayudaría el control de la respiración. Dentro de la filosofía budista, existen tres elementos perturbadores que alteran el equilibrio personal del ser humano. Son la ansiedad, la ira y la ignorancia. Daniel Goleman nos habló sobre ellas y de su conversación con el Dalai Lama en su libro Emociones Destructivas. Uno de los libros más interesantes de Daniel Goleman es Emociones Destructivas. En este trabajo nos explica que cuando el Dalai Lama se reunió con él y un pequeño grupo de científicos y filósofos en la cumbre del Man Life Institute, el mundo estaba a punto de cambiar. Sólo unos meses después sucederían los atentados del 12 de septiembre en Nueva York. Este libro fue el resultado de todas las conversaciones mantenidas con el líder espiritual, pero también de lo que se vivió después. ¿Por qué el ser humano es capaz de cometer actos violentos? Se preguntaron en aquella histórica reunión. ¿Por qué personas en apariencia inteligentes y racionales son capaces de llevar a cabo comportamientos destructivos? Los psicólogos, psiquiatras, sociólogos y cualquier analista del comportamiento humano hablaría, sin duda, de la educación, del contexto de la personalidad. Hablarían de factores sociales y hasta de aspectos genéticos y cerebrales. Sin embargo, el Dalai Lama incidió en un aspecto en el que Daniel Goleman sintió una especial sintonía. Les habló de las emociones destructivas, esas que a menudo se rigen por meros impulsos y que evidencian lo peor de nosotros mismos. Mientras desde la psicología podemos entender esas realidades como emociones negativas, el budismo las etiqueta como quejas o impurezas, elementos perturbadores que envenenan la mente. Las emociones perturbadoras y las relaciones tóxicas han sido identificadas como factores de riesgo que favorecen la aparición de algunas enfermedades. Daniel Goleman ¿Pero qué son las emociones destructivas? La primera pregunta que nos puede venir a la mente con este tema es, ¿pero realmente existen esas emociones? Desde el ámbito de la psicología emocional hay un aspecto en el que se incide a menudo, no hay emociones negativas. Todo el espectro de nuestras emociones cumple un propósito, por tanto, no es del todo correcto asumir que hay emociones buenas y malas. El miedo, por ejemplo, garantiza la supervivencia. La tristeza nos insta a un periodo de introspección para aceptar ciertas realidades y cambiar otras. Esos estados, algo más adversos y difíciles de asumir para el ser humano, tienen una importancia clave en nuestra conducta y también en nuestra supervivencia. Por tanto, ¿cuál era la finalidad de Daniel Goleman cuando escribió emociones destructivas? Bien, en primer lugar, hay un aspecto que conviene clarificar. Este libro del autor más vendido en el campo de la inteligencia emocional estaba enmarcado dentro de la práctica espiritual, concretamente en la perspectiva del Dalai Lama. Por ello, Goleman diferencia la visión occidental de las emociones y esa visión más filosófica y menos científica del budismo, que aún así nos ofrece un valioso encuadre desde el cual reflexionar. Es más, en aquellas charlas mantenidas con el Dalai Lama en el 2001, buena parte de esas mentes más rigurosas de occidente se rindieron al enfoque del líder tibetano y lo hicieron por muy diversas razones. Emociones adversas, estados mentales que afectan a nuestras palabras y acciones. La filosofía budista nos revela que nuestras fuentes más comunes de sufrimiento e infelicidad se integran en una serie de emociones adversas que nos unen en el nihilismo, la ignorancia y el materialismo. Son, según el Dalai Lama, estados mentales que distorsionan nuestro diálogo interno, la forma en que nos comunicamos con los demás y también en nuestro comportamiento. Ahora bien, ¿cuáles son por tanto esas emociones tan adversas según el budismo? Son las siguientes, el odio, el enfado, la frustración, la ira, la ansiedad, los celos, el orgullo, la envidia, el deseo entendido como apego. Desde un punto de vista científico, cabe señalar que el Dalai Lama no se equivoca demasiado si tenemos en cuenta un aspecto. Hay emociones efectivamente destructivas en el sentido más literal. Dos de ellas, en concreto, la ira y la ansiedad, suelen ser especialmente nocivas. Un ejemplo, según nos explica un estudio llevado a cabo en la Universidad de Sydney, el riesgo de sufrir un ataque al corazón es de 8.5 veces más alto en las dos horas después de experimentar una ira intensa y desmedida. Es algo que debemos tener en cuenta. Kieshas, los venenos de la mente y sus cuatro antídotos. La curiosidad del mundo de la psicología hacia el budismo y su filosofía no es nueva. De hecho, fue en la década de los 60 cuando se inició ese diálogo entre budismo y las ciencias occidentales. Trabajos como los de Eric Fromm y Carl Gustav Jung iniciaron ese camino que más tarde culminaría con las reuniones del Dalai Lama con figuras como Daniel Goleman, Paul Eggman, Richard Davidson y Matthew Richard, entre otros. En todo ese espacio de conexión y aprendizaje se ha reflexionado siempre sobre conceptos como la maldad, el sufrimiento y la felicidad. Así, algo interesante que transmite siempre el budismo es que existen antídotos para los Kieshas, para esas emociones destructivas que envenenan nuestra mente. Son los siguientes, el amor bondadoso, la compasión, la alegría empática, la humildad. Los beneficios de la meditación. Para la filosofía budista, la meditación es algo habitual para entrenar la mente y lograr con ello un estado de calma, un mejor equilibrio y la apreciación del instante presente. Estudios como el llevado a cabo por el Dr. Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin-Madison, han sido clave para demostrar los grandes beneficios de esta práctica. El trabajo del Dr. Davidson ha durado más de tres décadas y en él pone en evidencia cómo la meditación favorece la neuroplasticidad y genera cambios muy positivos en nuestro cerebro. Se reduce el estrés, mejoramos la atención, la creatividad, la gestión emocional. Tanto es así, que el propio Daniel Goleman no ha dudado en dedicarle este tema a más de un libro, como el publicado hace dos años titulado Iniciación al Mindfulness. Para concluir, las emociones destructivas son básicamente estados internos que ponen límites en nuestro potencial, en nuestro bienestar y que además pueden poner de manifiesto lo peor de nosotros mismos. Tanto el budismo como la psicología moderna están de acuerdo en un aspecto. En nuestra mano está controlar esos impulsos, esas tormentas internas. Tenemos los recursos y podemos hacerlo. Gracias. 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 Gracias.